Ayer, durante la transmisión del noticiero edición 21, el teleauditorio hizo llegar a esta mesa de redacción una serie de mensajes donde manifestaban fernandenses panistas que querían fuera del partido Acción Nacional a Filadelfo Juárez Pacheco, actual presidente del Blanquiazul. Argumentaban una serie de cuestiones, algunas públicas, otras internas, dentro de Acción Nacional. Hoy, el equipo de reporteros de Canal 21, tratamos de buscar a Filadelfo Juárez Pacheco con la finalidad de dar respuesta a sus denuncias, hacerle del conocimiento de sus inquietudes, amable televidente. Lamentablemente, no lo pudimos contactar físicamente, pero sí vía telefónica. Nos comentó que estaba enterado de la situación, pero que no seguiría este juego, que no es el sentir de toda la militancia panista del municipio, es el sentir de unos cuantos. En el caso del agente del refugio, se trata de una sola familia, que no estuvo conforme con el proceso electoral. Y manifestó, no hay más que decir, que se mantendrá al margen y que no habrá comentarios respecto a los mensajes del teleauditorio, donde se pide la destitución o salida del partido Acción Nacional en Ciudad Fernández, de Filadelfo Juárez Pacheco.